¿Qué tal? ¿Cómo vais? ¿Qué tal? ¿Por qué? Porque ya llevo mucho rato y cuando llevo mucho rato ya no le apetece. Entonces ya está como más irritado. Se empieza a mover, ya no se queda quieto, se quiere sentar. Ya, pobrecito. Entonces no quiere más. Solo te queda un poquitito pesioso. Ya se te ve la cara. Tranquilo. Así que eso. Pero nada, ahora sí termino. Y yo también. Ya estás ya agachado, ¿no? Pues hola chicos y bienvenidos a otro vlog. Estamos en Glengariff. ¿Glengariff? ¿Glengariff? ¿Cómo se pronuncia? Bueno, nosotros lo llamamos Glengariff. Y hemos venido y hemos aparcado. Hemos llegado tarde porque... Hemos estado comprando en el Lidl, llenando, vaciando, tal, no sé qué. Y hemos venido, hemos aparcado aquí, estamos al lado de la carretera. Pero justo enfrente hay un parque, hay mesitas de picnic y... Bueno, la verdad es que hemos pasado ya varias veces por este pueblo y no hemos parado. Y siempre queríamos parar. Así que como no está muy lejos de Baltimore, que está como a 45 kilómetros, pues nada, nos hemos venido. Y mañana os enseñamos. Así que mientras Víctor le corta el pelo a Suni, yo voy a hacer unos crepes de jamón y queso para cenar. Y Eboleth va a... Hola. Voy a hacer una canción. ¿Vas a hacer una canción? Ajá. ¿De cuentos? Sí. ¿Inspirada en cuentos? Sí. Ahora mismo estoy empezando por este cuento. Ajá. Eboleth ya se ha duchado. Ya me ha duchado. Y nunca... Solo le corta a Suni. Sí, que le he cortado un poco el pelo. Sí. Y ahora está papá. Mucho, más o menos. Y esto es lo que he escrito. El cerezo... El cerezo... Bueno, ahí estás. Muy bien, cariño. De la montaña. Niña de ojos verdes, no se te vaya a olvidar. El brillo de tus ojos, el ritmo de tu paz. Nunca... Algún día, quizás me ponen de las mejores, de las mejores, de las mejores cantantes. Ojalá para mí. A metido esta, le pongo el tono, la voz... El cerezo volador... Pero para sacar una canción tienes que componerla esta, tienes que ponerle melodía, y tienes que cantarla. O sea, no solamente es escribir la letra y listo. Hay gente que escribe letras para otros artistas. Y se dedican a eso. Y te digo, el cerezo volador, pero me va a costar ponerle tono, eso te lo digo en serio. Cuando la termine... Suni acaba de bañarse, y está a un lado al otro. Sí, ahora te voy a dar la cena. Sí, tranquilo. Suni está pensando en la cena ya. Sí, por las primeras, rayos ya de ahora, dice, estoy amerto, dame mi comida ya, hombre. Me picó un poco la oreja, que tiene algo ahí en la oreja. Está mirando al plato. El plato vacío, mi comida. Hay que empare este perro. Ahí está mordiéndose. Vale, resultado de crepes. Lo conseguimos. Como he llegado a la cena, todos. Han llegado tres para cada uno. El que quedaba de más, para no pelearnos, es el que se ha roto. ¿Qué te parece? Ah, bueno. No pasa nada. Siempre hay accidentes. Siempre pasan cositas, no pasa nada. Sí, pasanla, ya están. Crepes de jamón y queso. Fresitas. Y queríamos ver el Grand Prix del verano, que ha llegado a nuestras vidas. Pero no lo echan más tarde, así que no nos da para verlo cenando. El gran estreno de este año. Del año. Ni películas ni nada. Grand Prix. Bien. A cenar. Un bocadito. Un bocadito. ¿Cómo están? ¿Qué es lo más? ¿Están ricos? Muy buenos. ¿Has probado? Muy rico. Un bocadito. Un bocadito. ¡Shh! ¡Shh! Perdón yo Voy a por el bizcocho número 2 Buenos días, bizcochito Buenos días, papi Bueno, cochito ¿Cómo has dormido? ¿Qué, papi? ¿Cómo has dormido? ¿Bien? Sí ¿No te has enterado de nada? ¡Qué suerte tienes, ya! ¡Pitusito! ¿Quieres un batidito de plátano? Un batidito por fin Menos de no parar de coches es esto Desde las 5 y media de la mañana la gente que madruga Buenos días Buenos días ¿Qué te has dormido? No No Un coche un poco lanzado, ¿no? Un coche un poco lanzado ¿Te has visto las que han pasado a las 5 y media de la mañana? No Pero que parecía que iba a tirar la autocaravana Sí, sí, no, casi No Antes Casi no tomé la auto Se lo han movido, ¿eh? Sí Sí Ahora justo voy a grabar Y no viene ninguno Ahí viene Ahí viene Ahí viene Vamos a ver Sí, pero se pasan por el otro lado Pero es que los que pasan por este carril Bueno, yo no sé a dónde iba esa gente Con qué prisa iba Pero... Me ha pasado A toda velocidad Bueno, voy a hacer un batido de plátano y te voy a preparar el desayuno, ¿sí? Sí Y yo... Y yo... Yo tengo aquí un trabajo Libros para leer Ayer no leí No pude pegar ninguna pegatina Pero... Sé que hice un poco más de... De... Del libro De... De la canción Vale, mi amor Poco Pues hala Sigue mientras hago el desayuno A ver, cántame lo que hiciste El cerezo volador de la montaña El cerezo volador de la montaña De piedra Y los gatos de las montañas El cocodrilo del río ¿Por ahí te quedaste? Ajá Vale, mi amor Pues hala Lo puedes seguir Lo estoy... ¡Qué gracioso accidente! Y lo estoy haciendo de este libro Vale Y esto es lo de todos los días ¿Vais a venir a desayunar? Se puede o puede que yo... Me caiga Con todo lo que... Se ponen a jugar Una hora Es como si tuviera dos hijos en vez de uno Igual Así mismo Tres hijos Otro por ahí Otro por ahí El pobre Ayer con la prisa Salió un poco mal parado ¿Qué? ¿El qué? ¿El qué? Mira la cola ¿Cómo se la cortó tu padre? Está súper viejo Qué lástima Y por fin ve un poco Menos mal que no te ves, Suni Mal que ahora sí que ve Eso, sí Porque antes Tenía aquí Y no sabía ni para dónde iba Veían por una aquí y por aquí Pero que si no Se chocaban con todo Venga anda, trate una cucharita por favor Cucharita Yo no la he visto chocar sin ningún día Pero bueno Creo que se exagera un poco Sí, se exagera Te gusta exagerar Es como tú Cucharitas Mira, te he dicho una Pero puedes traer cuatro Si hace falta Una para la cacahuete Otra para el café ¿Y las otras dos? Otra tu hija para que limpie el bote ¿Pero qué dices? Que se usa, que se usa En fin Tenemos vistas a las zarzamoras Que las tenemos ya localizadas Mira, no hace falta Si ya tenemos aquí Que cogemos ayer No, antes de ayer Son reserva Espérame A ver un batido de plátano Como está Buenísimo Hay unas moras aquí enormes Sí No sé si es por la lluvia Que no para de llover Y engordan más Estas no son tan grandes Tampoco son tan grandes La verdad que tampoco es el mejor ejemplo A ver, pero para ser zarzamora O sea que no es de árbol Sino de zarza Son grandes Las últimas que cogemos allí Eran chiquititas Y las que había en Tenerife ¿Te acuerdas? Estas eran como estas Así súper pequeñitas Yo es que cogía Yo cogía de pequeño Lo que pasa que había O sea Eran tan chiquititas Estas que estaban Estaban como comiendo palo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Porque te gustaba Estaba así como dulcito Y te comías todo el palo Estaba medio secas Sabes, no lloviendo Estaba todo medio seco Pero estas no Estas la verdad que están súper Bueno, pero pasaba el momento Sí, bueno Félix Claro Pero Pero estas son súper gorditas Y estas no es el mejor ejemplo Con estas comes, ¿no? Pero O yo que sé Esta por ejemplo Que la amaba gorda Sí, sí Y están buenas No están malas Las primeras que cogemos Estaban ácidas Pero estas están ricas La diferencia Pero nos encontramos un señor ayer Antes de ayer ¿Verdad, Ébola? Sí, muy bajo Mi majo que nos dijo Que en dos meses Iban a estar aún mejor Sí Así que ya veremos Pues nada Vamos a desayunar Y... Vamos a ver el pueblo Bonito Bonito Sí Y les vamos a enseñar Compras Sí Tenemos que comprar una cosita A ver si hay Para el... Nuevo sobrino Y el nuevo primito ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama? Nico ¿Se llama Nico el nuevo primito? Sí ¿Ya lo has visto? Sí Sí Por teléfono Vamos a comprar una cosita Y si... Miendoa Y tenemos que llamar Ahí tenemos que llamar a tu otro primo Porque hace los años Pues hala A desayunar Venga, que tenemos un jaleo Tenemos misión ya Bueno chicos, ya estamos medio listos Ya vamos a salir Pero... Bueno, algo que nos pasa siempre Es que tenemos la ropa súper arrugadísima Ejemplo de ello Es esto Y ejemplo de ello Es el pantalón de mami Que se va a poner ahora El otro día vimos una plancha Que nos sirve para nuestro inversor Nada, tiene como... 600, 700 vatios 500 creo que son Bueno, pues unos 500 vatios tiene Súper poco Y vamos a probarla Vamos a ver si plancha o hace la función Porque... Porque eso Porque vamos siempre arrugados por la vida Siempre Pues yo ya me he acostumbrado Claro Sí, bueno Dicen que en Alemania Van sin planchar las cosas Y tienen plancha de casa Y no hace falta nada Sí, no lo sé ¿Eh? Me imagino Ya está Bueno, no lo sé Hay que acostumbrarse a no planchar Es una pérdida de tiempo Sí que... Yo voto por no planchar Eso es Sí que es verdad Que cuando la sacas de la lavadora Eh... De la secadora Si... Lo planchas bien Como que sí que queda bien Pero una vez que lo metes en el armario Como no nos cabe todo Ya te devuelves Es un burroño ese Bueno Que la vamos a probar Que vamos a probar la plancha Esta no es muy grande Es una plancha de viaje Y... Nos vino el otro día Pero no hemos podido usarla Porque... No teníamos... Sécala No teníamos... Enchufe Nos compramos un enchufe Eh... Compramos nosotros un... Inverse... No sé Un enchufe convertidor Un convertidor Pero lo compramos al revés Porque dijimos Bah, para qué vamos a comprar uno de estos Si nosotros no tenemos nada con este enchufe Lo único que queremos es enchufar la autocaravana Si se da el caso ¿No? A un enchufe A un enchufe de algún camping O algún área O algún tal Entonces compramos uno de estos Con lo de atrás Del enchufe europeo o español Si Total que no podemos comprar O sea, no podíamos probar este Bueno, pedimos en Amazon Si Pedimos en Amazon Eh... Porque aquí se pide en Amazon Reino Unido Ajá Y al pedir en Amazon Reino Unido Pensábamos que iba a venir con el enchufe europeo No sé por qué Y resulta que no Que el enchufe no es europeo Que es irlandés Total que... O sea, es... Es que no sé dónde es este enchufe En realidad De Reino Unido Pero en Canadá creo que también hay esto por ahí No lo sé Bueno, en fin Que el AVE lo hemos comprado y nos vino con esto Y no podíamos enchufarlo Hemos comprado unos convertidores Eso es Y ya lo tenemos puesto Vamos a ver si plancha, si no plancha A lo mejor no calienta A lo mejor... Vamos a ver Explota Vale, nos tenemos ¿Dónde se ve la luz? Aquí abajo Aquí abajo Al máximo Está sonando el inversor A ver ¿Qué haces? Que te vas a quemar Calienta, eh Pero calienta, calienta, eh Es una plancha, ¿qué quieres que haga? Que... Que... También se le puede echar agua Y tiene la función vapor Nada, déjate, déjate A ver si vamos a explotar Bueno, ahora no... No vamos a echarle Pero bueno, que la tiene O sea que... Que tiene cositas Y también tiene este para echar para los niños Y es muy chiquitita Mide un palmo Mío Sí Mide un palmo mío Bueno, un palmo de Víctor Vale, sí Bueno, que chiquitita Vamos a probarlo Vamos a ver, espera Vamos a verlo ¿Eh? ¿No me hueles? Sí, un poco ¿Pero por qué huele a plástico? Si es metal No, 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 no Porque es nueva Ya, hombre, ve todo eso, mi agua No hace mucho, ¿no? ¿Ah, sí? A ver Sí, ¿qué haces? No es como una de casa Las de casa... A ver si lo quitas, eh Dale Que vamos, planchaos, eh Ojo Mierda Ojo que subimos de nivel, eh Yo que no quería planchar Ojo que subimos de nivel A ver si se ve la diferencia Esta es la que no está Y esta es la que está Sí que se nota, eh Sí, sí A tope Vamos, super planchaos Pues nada Vamos a terminar de planchar Y salimos ¿Te planchas esta? Sí, sí, claro, por supuesto Ya vamos planchados siempre Pues ya tenemos planchados De todas formas, si la queréis Os dejamos el enlace Es que es de Reino Unido No se puede Pero no podemos buscar uno de España La misma Vamos a buscar una de España Si contemos una similar Bueno, intentamos buscar una similar O una que está en Amazon Da igual que sea de Reino Unido Sí De igual Sí, sí, de igual Vale Y la misma marca O las mismas características Para que la veáis ¿Cuánto nos costó? Poco, veintipocos euros No costó mucho Porque es de viaje ¿Sabéis qué es ese de viaje? Sí Yo estaba esperando que saliera una de Lidl Pero no salía, así que no Sí, sí Bueno, venga, nos vamos Nos vamos Vamos a planchar Prueba superada Resultado mío Bueno, no está de 10 Está mucho mejor Estaba fatal Nunca he planchado Pero si he planchado hace mucho Muy bien Venga Pero no le saques arrugas Mirad cómo me saca arrugas, ¿eh? Sí Vale, paro, paro Vale, vale, vale Hay que darle la vuelta Pero no le hagas círculos No, sí Y una cosa Una cosa Que aquí hay casitas para animales Un hotel De insectos Con palos Con cosas De madera Para que los insectos Vivan ¿Te acuerdas donde había una también? Las tres Las tres Las tres Sí, vamos a ver Sí Bueno, y una de las cosas que más me gustan de este pueblo es que parece que estás metido en medio de una montaña y subes nada, andar dos metros y justo tienes aquí que estamos a orillas del mar Sí Bueno, es como una bahía bien metida, pero sí, es el mar Sí Vamos, cariño No tiene playas o no hemos visto que tenga playas chulas O playas directamente, todo acaba en roca Mira, Heidi Pero está súper bonito No tiene playas 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 Vale, aquí hay una seta, una seta que se llama pedo de lobo. Es justo esa que está justo en el musgo. Es que un día fuimos a... Un día cogimos setas y ya me... Y me aprendí cuál era el pedo de lobo. ¡Oh! Sí. Estamos en el Blue Pool. Bueno, de aquí tenemos otra entrada de agua del mar que se conecta con un río que baja por aquí. Sí. Básicamente, por aquí baja un río y se une. Y desde esta plataforma, creo, no sé, estoy seguro, sale en un barco que es como un ferry que creo que te lleva por la bahía. O eso hemos leído un poco más atrás en un cartel. Sí. Y bueno, pues no lo sé. Está muy bonito, la verdad. Está precioso el pueblo. Vas a orillas del río junto con el mar. Pues le da todo, está verde y le da un encanto maravilloso. Mira, ahí hay poquitas. Hay poquitas, ¿no? Ah, bueno, mira, aquí se ve mejor, ¿no? Igual. Bueno, un segundo, este es el pueblo, Glen Garif, toda esta calle, nosotros estamos aparcados más o menos aquí, que es donde están los columpios, y hemos bajado por aquí. Y aquí hay una pequeña entrada, otra entrada, y si sigues por aquí, bueno, pues tienes otra entrada. Esto lo hace como una península, aquí. Y ese es el río. Y este es el río, que baja por aquí el río. Hasta el río. Y luego hay alguna entrada más de, no sé, me imagino cuando haya lluvias o lo que sea, porque hemos visto alguna entrada más de río, pero bueno, que principalmente este es el que tiene agua. Y es por donde vamos ahora. Y estos son los, estos me parece que es un, este es un cormorán, cormorán, esta es una foca, esto, ya, todos nos conocéis, los ricos mejillones, y esto, ¿cómo se llama? Herón. Herón. Y este, King Fischer. King Fischer. Como el rey pescador o algo así, ¿no? Sí. Y se está bañando. Gente, se está bañando. ¡Ah! Ven. ¡Vamos! Claro que más o menos es el mismo lugar, también. ¡Wow! Bueno, fijaros, bueno, hay dos chicos que se acaban de bañar, os habrán bañado, os estarán bañando, y tenemos aquí una cuerda, no sé si se ve bien, para lanzarse al río. Ahora os lo enseña Víctor mejor. ¿No? No, Víctor no va a enseñar nada. ¿Eh? No, está bajo, pero está muy bajo para lanzarse. No, es igual, no se han lanzado con la cuerda, la veo muy quieta, la cuerda, pero se habrá metido a bañarse. Pregúntale si te puede tirar con la cuerda, si es seguro. Nos han dicho que aquí no podemos saltar, que tendríamos que saltar en medio, porque aquí es imposible. Te nos daríamos con las rocas. A ver, ¿eh? Tenta, no, pero te vas a caer, mami. Papi, sujetalo. Yo cojo la cama. No, tú coja a tu madre. Pero, ¿qué haces? Espera, espera, ¿eh? Espera, espera. Esto está grabado, así que no os preocupes. Mami, no, no. No, mi brazo en el corto no llegó. Papi, por favor, ando. Y a ver si tú la alcanzas, anda. Sí, toma, mami, toma. Dame el perro y el móvil. ¿Quieres darme algo más? ¡Cógele de más! ¡Papi, por favor, por favor! ¡Ah, me estoy hablando de frío, chaval! No, Lamo. Me hice una portada. ¡Oh! ¡Thank you, baby! ¡Thank you! Bueno, pues vamos a marchar. Nosotros no nos vamos a tirar hoy, que estamos helados. Tiene la piel de gallinita. Y no hemos traído ni toalla. No tenemos toalla ni tenemos nada. Así que vamos a soltar la cuerda, que al final Sammy la ha cogido con mi ayuda. Yo la he cogido de la mano y Sammy se ha arriesgado hasta el borde y la ha cogido con el palo. Y nada, vamos a soltar la cuerda y la vamos a dejar para que disfrute los siguientes. Dos y tres. Sí, cuida. Bueno, y este es el puente que os decíamos que no hemos podido enseñar. Y esta aquí es medio puente. El otro medio, pues bueno, se caería con el tiempo. Y nada, continuamos. Vamos a ver otra cosita aquí en Glengariff. Vale, pues subiendo justo aquí para meternos al pueblo. Hay como una plaza con food trucks, burritos y pizza por ahí, gofres. Luego a la vuelta nos acercamos a ver qué tienen. Ahora Víctor ha ido al baño, que hay aquí unos baños súper grandes. Mirad cómo están las nubes ya. No sabemos cuánto durará la felicidad de estar secos. Así que vamos a pasear por aquí y a ver lo que vemos. Bueno, esta es la calle principal. No hay mucho, mucho más. El pueblo no se extiende a lo ancho. Es una calle larga y nada más. Luego casas. Sí, luego hay alguna casa subida en la montaña o algo así. Pero bueno, que no hay mucho más. Y bueno, pues bastante, completa de todo. Hay alguna tienda típica, que son estas de aquí atrás. Luego iremos a verla. Bastantes pubs. Pizzería, restaurante, algún hotel. Un poco más. Un poco más, la verdad. Un poco más. Pero la plaza esa de los food trucks está chula. Sí, sí, sí. Ahora la vemos. Eso la he visto de atrás, pero... Ahora entramos cuando demos la vuelta. No, no, no. Ah, mirad. Bueno, este es el puente que habíamos visto. Este primero, vamos. Y el siguiente es ese de ahí, que es el que hemos visto desde el otro lado. Y ya por aquí acaba el pueblo, por este lado. Por aquí arriba tenemos la carretera a la que fuimos, por donde conduje yo, que es la carretera nacional de Killerny, por donde el parque natural, que pasamos por ahí, al principio de estar aquí. Y, no, es una carretera preciosa. Y justo por aquí arriba, al final del pueblo, hay un montón de rutas que se pueden hacer del bosque de Glengarry. Un montón. Así que nos lo quedamos pendiente para venir otra vez. Y pueblecitos que hay por esta carretera para abajo de la costa, como en la península, que tienen muy buena pinta también. Mira, esta es la placita con los food trucks. Y vamos a entrar aquí, que es una tienda, que tiene cosas típicas o, bueno, cosas. Son cosas irlandesas. Es la típica ropa irlandesa que se hace con lana y que usaban los pastores y los pescadores y todo el mundo. Lo que pasa que ahora lo han modernizado y ahora es un poco más moderno, pero es lo que se usaba entonces. O sea, jerseys de pura lana a ciento y pico euros. Mantas de lana a 230 euros. Para que os hagáis una idea. Pero bueno, vamos a verlo. Miren las mantas, qué bonitas. Ay, qué monos. Uy, míralo de gatitos. Sí, míralo de bajitas. Víctor quiere una boina. Yo no lo estoy viendo. No lo estoy viendo. No, esto es XL. No me lo puedo ver. La primera. Esto es muy grande. Cariño, cariño, no lo hagas. No lo tienes necesidad. Es verdad que no. Es que es XL. Pero si tú tienes cabeza XXXL. Esto. Mira. Hola, sombreros impermeables. Quiero ver la etiqueta. Esto. Esta es la de conductor. Eh, déjame pasar, papi, quiero ver la etiqueta. Dime tú que no. Ay, Dios. Sí o no. Váyate. Yo quiero una. Quiero ver la etiqueta. No hay un espajón. Aquí, mira. Ahí tienes uno. Ahí también. Dime tú que no voy elegante. Por favor. Sí o no. Sí, sí, sí. Yo lo veo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. No lo he visto. No sé. ¿Va a poco guapo o no? ¿Cómo me queda? Yo creo que mejor la de Elsa. Sí, sí. ¿Son paraguas? Sí. Qué fuerte. ¿Qué? Esos son botellas de vino pero que son paraguas. ¿Son paraguas? Sí. No te entiendo. ¿Son paraguas con forma de botella de vino? ¿Son paraguas? Sí, son paraguas. Aprietas un botón y... Y se abre. Eso es. Eso para ti y la boina papapa. Ahora se lo falta... Me están privando de mis... Que nadie te priva de nada. Cómpratela. Es que me hagan que yo me he pegado con mi polito. Hombre, por supuesto. Encima de mi gorra de Elsa. Oigan, hay como una tienda o no sé qué es un tipo de costura, o no sé qué es un tipo de tienda, lo del Arán este. Y es como muy conocido. O sea, hay... De hecho, en Dublín hay una tienda que es Arán, directamente. Arán registrado. Y es muy típico. Muy bien. Muy bien. Ahora está con las ovejitas. Y aquí es donde nos dejamos... ¿Veis la cabra? Estamos probándonos gorros y encontramos a Víctor por cada esquina de la tienda. Es que con esto puedo jugar hasta el golpe. Nunca he jugado, pero estoy seguro que con esta gorra hago unos golpes espectaculares. Un par. Un par o un... ¡Virtz! No, ni que es uno menos. En fin. ¿Qué? Bueno, ¿qué te llevas, cielito? ¿Qué has cogido? Vale. Hemos cogido dos gorros y unos anillos del humor, que me hace mucha ilusión. ¿Qué es esto? Anillos del humor. ¡Fucking set! ¡Fuiz! 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 ¡Sí, ok! ¡Fuiz! 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 ¿Fuiz! ¿Qué es esto? ¡Bitón! ¡Bitón maltejo con caniche! ¡Fuiz! ¡Thank you! ¡Fuiz! ¡Como un niño! ¡Fuiz! ¡Fuiz! ¡Hai! ¡Como me conocen anillo, eh! bueno vamos a comprar eso porque aquí no hay así que vamos a ver a la otra tienda para su sobrino y esto lo metes en la mochila del humor emocionado igual que una chiquilla de 12 años bueno hemos cambiado de tienda hemos venido a la que está justo enfrente este me gustaría ver lo que tiene igual ese paquete que está abierto y no está enlazado o no se puede ver lo que hay solamente tiene los calcetinos y un gorrito cariño que va a tener que es como aquella de allí de frente como esto sí y tendrá los guantes también no es esto el gorrito y los pato quito no sé si tendrá los guantes pregúntale a unos cargados esto no nos entra el autocaravana si vamos a coger una chaqueta y que queréis que quieres que quieres hacer no vamos a dejarlo y luego y adonde vamos aquí que viene un olor de los food trucks para que encima viene el viento en esta dirección si me estoy ahumando la verdad que no podemos decir que no a un algo bueno hemos llegado a la plaza otra vez de nuevo ya hemos terminado de ver y de dejar las cosas hemos cogido una chaquetita que hacía frío y nos vamos a comer no sabemos el qué pero bueno vamos a ver qué elegimos qué tenemos por aquí pizza bueno es que tienen dentro dentro tienen un horno de leña dentro del food truck un horno de leña una pizza y algo más si quieres una pizza y qué quieres la pizza de bolet de pepperoni y qué hay allí helados y gofres café o sea que bueno no hay mucha opción no hay mucha opción pizza vamos a comer mami tengo miedo que se me mancha bueno vamos a comer ya tenemos nuestras pizzas recién hechas en un horno muy rica cuidado que estará ardiendo la última que ha salido si la que está más fría es aquella de allá es el resultado dos cajas vacías ahí sólo veo una en realidad no pedió tres y tres estómagos llenos y el resultado de nuestra gochería hace tantos años que no me como un gofres nos salimos de nos salimos de nuestra vida saludable yo me voy a empezar con el gofres bueno pues listo ahora un par de pesitas por cada uno aquí ¿cuál es el mío? ¿este para mí? este para mí mmmm boquillo es loquísimo es loquísimo mmmm mmmm demasiado súper bueno mmmm pero está bueno bueno muy bueno está muy dulce pero está bueno y para una vez hacía que no comíamos 200 años pues está bien mmmm un poco de helado con tenedor últimamente nos vais mucho gochear pero... pero no lo hacemos mucho es verdad pero que lo hacemos mucho últimamente ¡Morado mami! ¿qué tal? eso de la Nutella ¿qué es el morado? gochería ¿no? pues nada ya hemos dejado... atrás bueno ya hemos terminado de comer nos vamos a marchar ya vamos a irnos para Baltimore ¿qué nos quedaba? ¿comprar algo? ¿nada? sí, puede que... sí un par de cosas en el Aldi y ya para allá y luego nada, llenaremos, vaciaremos nos instalaremos en la playa y nada más pasaremos otra semanita más pero antes de subir a la autocaravana vamos un poquito al parque para que descargue fuerzas todo por aquí gracias y también papi los va a hacer un tour de las cosas que me voy a hacer ahora vamos a ver pírate y luego ya veremos no nos queda tarjeta y quería ver en el camino que vi una cosa ayer Y a ver si lo puedo enseñar ¡Sí! ¿El qué? ¡Sorpresa! ¡Para mí! ¡Otro gofre! ¡Otro gofre! Bueno, pues nada, chicos, ya hemos llegado Queríamos haberos enseñado Que era lo que yo creía Que era una casetita donde vendían leche Porque aquí hay muchos puestos No hemos enseñado ninguno Pero hay muchos puestos donde la gente Tiene sus farmacias o hace su miel O tiene su granja con huevos ¿Sus farmacias? Su granja Farm, ¿no? Sí, su granja Y a la entrada de la granja Pues dejan una casetita Y dejan, pues eso, huevos Y tú vas, coge los huevos Y le dejas el dinero O coge la miel, le dejas el dinero Lo hemos visto pero no hemos parado nunca Por eso no lo hemos enseñado Si hubiéramos parado, lo hubiéramos enseñado Y en esta ocasión hemos visto una Que creíamos que era de leche Pero resulta que no Que era un señor que hacía cosas de madera Así que por eso no lo hemos grabado Que es lo que queríamos grabar Y lo que habíamos dicho Que íbamos a grabar una cosa más Y nada, hemos llegado ya Estamos en Baltimore Hemos aparcado aquí en nuestra playita Entre comillas Ya es nuestra Vamos Nos hemos adueñado de ella Tenemos las escrituras Eso Y nada Ya ha terminado el día Para nosotros Vamos a preparar Cenarnos Cenarnos Vamos a preparar la cena Vamos a cenar Y nada Mañana me toca trabajar Pronto por la mañana Así que A dormir Adiós Adiós Abuelet ¿Quieres decir adiós? Sí Adiós que estoy en la playa Y no parado en la playa Abuelet está en su jardín particular Este es como la casa Y el paso La hierba Que es la playa Más que hierba Es playa Bueno Adiós chicos Adiós No olvidéis dejar un Like Suscribiros Y darle a la campanita Para que Youtube os avise Cuando subamos un nuevo vídeo Y así no perderos ninguno Nos vemos en el próximo vlog Adiós Adiós Espérate Que lo he dicho mal Y tengo el pelo Si quieren escuchar la canción Vayan Donde las canciones Pongan El cerezo De la montaña Y Pa Justo encontrarán Seguramente Que Mi canción El cerezo De la montaña La Quince Con mi Tata 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 El cerezo volador Algún día Todo el mundo Quererá Solamente Escucha Es que Todos los días Quizás Alguna canción Pero yo en serio Para que me guste Ahora Si te estás quejando De tus fans Que te están escuchando La canción Así no va a ser Ningún número Y si no les dejas cantar En tus conciertos Una tortita Entera Para Soni Que bien hubiera quedado Con la canción I came and I go around Si Sígueme el rollo Y suscríbete Amén 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 Amén